Miren, ayer se produjo un fuego, ahí en Cerro de Papatí. Pero lo que más llamó la atención, no fue el fuego y las cuatro viviendas que se quemaron, fue que empezaron acusaciones entre haitianos y dominicanos, entonces, como resultado de esto, se armó una trifulca. Mírenlo ahí, entre haitianos y dominicanos, esto en acusaciones entre ambos. No, que fueron ustedes que provocaron el fuego, y así sucesivamente. Y miren cómo iniciaron, empezaron ahí a caerse a palos, y así sucesivamente. Es parte de lo que ocurrió, un área muy hacinada, un hacinamiento total ahí, en Cerro de Papatí, en Bellavista. Y eso fue lo que ocurrió. Cuatro viviendas resultaron afectadas, producto de este fuego, y algunos ciudadanos haitianos heridos, producto de esta riña, que se armó en medio del fuego. ¿Usted está viendo el humo ahí? Sí, vea. ¿Usted está viendo el fuego ahí? A mí llamó la atención ese que sale ahí. En medio del fuego, fue que se armó eso ahí. Eso es una tragedia eso, como se vivía ahí. Bueno, terrible, terrible lo que ocurrió ahí. Cerro de Papatí. En Cerro de Papatí. Un lugar donde hay un hacinamiento total, ahí la gente vive uno encima de otro, literalmente, ¿verdad? Como decimos popularmente, o sea, uno encima de otro. Qué difícil, sumamente difícil. Ojalá que en cualquier momento se pueda tomar en cuenta esa área.